Hola, 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 buenas noches, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Vino para Vos. Hola Marielito, buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, hoy felices. Felices en mayúscula, van a saber por cuá, por cuá, finalmente lo hemos conseguido. Estamos de verdad muy contentos de tenerlo a él, aquí lo vamos a conocer mucho, vamos a exprimirlo, vamos a conocer al ser humano detrás del comunicador, del periodista, del showman, porque realmente tiene muchos condimentos de showman y lo ha sabido demostrar a lo largo del tiempo. Pero antes Marielito, ¿cómo hace la gente para comunicarse ya con nosotros? Si quieren vía a Twitter, arroba canal KZO, hashtag Vino para Vos o hashtag KZO por Instagram, arroba canal KZO, suscríbete al canal de YouTube, canal KZO. Bien, yo estoy suscripto, ¿y vos? También, por supuesto. Muy bien, Marielito, insisto, estamos re que te contentos con la sonrisa dibujada de Oro Fuega, quien está postado hoy aquí a mi izquierda, un honor. Un gran conductor de radio y televisión, periodista, crítico, actor también, un hombre que dice lo que piensa y por sobre todas las cosas, una persona auténtica. Bienvenido a Vino para Vos, Babi Echecopar. Muchas gracias, muchas gracias. Yo nunca lo hago esto, pero hoy me voy a parar. No, vos no te pareces, soy yo. Un placer. Gracias, hijo. Un placer enorme, ¿eh? Gracias. Toda mi admiración y mi respeto. Te quiero mucho. Sos un grande, Babi. Esto se dice siempre, pero esto es verdad. No, pero esto no lo hacemos nunca, ¿eh? No, pero que sabés que te quiero mucho. Yo lo sé. Yo lo sé. Es un grande. Enaltecés con tu presencia a este programa. Gracias. Aparte, sé que habitualmente no sos de dar nota, lo sé. A nadie. A nadie. Salvo a Roca Salvo, que es una amiga, y a Monti, que en sus comienzos, pero después, lamentablemente, es Mirta y vos, de cuerpo presente. ¿Por qué lamentablemente, Babi? No, digo, para los compañeros, porque recién acá me cruzaron para el programa de Andy, y digo, chicos, no se enojen, pero además yo soy un idiota, porque vos me llamás para hacer un programa y me ponés con otra gente y me anulo. Me quedo así, me dicen, che, Babi, ¿qué te pasa? Y no sé, qué sé yo, cuando hablan todos yo no puedo hablar. Babi, antes de empezar, ahí tenemos en el graf tu nombre y tu apellido, amado por todos nosotros, querido y conocido, Babi Echecopar, siempre le otorgamos al invitado la posibilidad de que profesionalmente se definan con un título. ¿Qué le agregamos al nombre y al apellido? Mirá, yo, de profesión, comunicador. Perfecto. Creo que eso dice todo. Claro que sí, claro que sí. Comunicador, Babi Echecopar, nos encantó. Ahora, recién te presentábamos, ¿no? Tenés como muchos condimentos de showman, tenés una cosa de histrionismo innata, consustancial a tu forma de ser. Me parece que es un enganche muy fuerte con la gente. De hecho, ahora vas a empezar nuevamente esta serie de monólogos el 17 de marzo, en el cual aflora ese comediante, ese actor que tenés adentro, que subyace. Por ahí hago algo en televisión también, un resumen de monólogos a la noche. Wow. Tipo estas comedias americanas de la noche, donde el tipo habla... Estamos con Juan Cruz Ávila hablando, no sé, qué sé yo, uno es comunica, uno en dos lugares me siento contento, ¿no? En el micrófono y en el baño. Viste que en el baño uno hace las ridiculeces más grandes que puede hacer sin censura, y en el micrófono me siento igual libre, así que... Eso creo que es lo que hace que la gente me siga escuchando. Sos un apasionado del laburo. ¿Cuántas décadas de trabajo ni interrumpido, Babi? Sí, y vamos a sacar la cuenta, profesionalmente, ¿no? Sí. Desde la democracia, cuando subió Alfonsín, 35 años, cuando subió Alfonsín yo puse la primera radio FM, la primera que hubo en la Argentina, con un vatio, y de ahí para adelante no paré de laburar una sola noche, pero en todo, en todos los medios, en todos los lugares, en todo. Hice hoy, con Listorti hablábamos, que te contaba recién, que hice desde novelas a Contrafuego, a Cotidiano, El Ángel de Costumbre, no sé, entrevistas, hice de todo en mi vida, de todo. ¿Cómo creés que te persigue...? Vos tenés ya un público muy cautivo, un rango de gente que te sigue hace años, y realmente te has transformado en un gran referente. Digo, Babi es palabra autorizada, yo recién pensaba, 35 años, interrumpidamente, viste pasar todos los gobiernos, todos los presidentes, todos los escándalos mediáticos, los escándalos deportivos, los mundiales, ¿cuántas cosas viste pasar con un micrófono adelante? O sea, si realmente... El 2001. El 2001, Babi. Si realmente no sos una palabra autorizada, ¿vos? ¿Quién? Pero, ¿cómo creés que te percibe el público en general? ¿Qué creés que perciben de Babi y Checopar? Mirá, yo ahora estuve en Miami, ¿no? Y la gente en la calle me quiere, en Miami. Y acá también, y por ahí, no hay nadie que me putee, yo logré poder ir con el brazo afuera, y que viene el chorro a sacarte al revés, ¿qué haces, Ángel, eh? La gente me quiere, qué sé yo, porque había una canción de, creo que Paxi Andrion, que decía, soy en el buen sentido la palabra bueno de Serrat. Yo no soy un buen tipo, soy una basura como tipo, pero soy honesto, o sea, la misma basura que vos ves adelante del micrófono, la ves en Miami en un shopping. Es el mismo tipo, la misma forma de expresarte. Yo el otro día me encontré con un intendente de exaltación de la cruz en la parrilla y el gordo me hablaba, me hablaba. Y en un momento le digo, ¿qué haces vos? Soy intendente de exaltación de la cruz, sos un chorro. Y después me encontré y me lo recordaba, digo, ¿cómo se lo dije? Pero es buen tipo, es muy buen tipo. Pero se acordó y se reía, me decía, ¿cómo vas a decir eso delante de la gente? Y me salió y te lo dije, qué sé yo, y eso la gente lo festeja. Remontémonos a tus comienzos profesionales. Digo, porque hoy por hoy uno te escucha, te ve hiper mega plantado, y es un poco ese tu distintivo. Sos un tipo que dice lo que piensa sin filtro, un tipo que vende, que pregona un mensaje transparente, consecuente, entre lo que dice, piensa y hace. ¿Pero fue siempre así o este perfil se fue forjando con el tiempo? No, en los medios hay un espacio que a vos se está pasando ahora que te lo tenés que ganar. Es el espacio cuando yo recién cuando llegué acá me abrieron la puerta y pasé. No pedí permiso ni me anoté. Hay un momento en que los medios están abiertos para nosotros y nosotros nos abrimos a los medios. Ahí es cuando pisás con peso propio y cuando te acojonás con el director y le decís, a mí no me vas a faltar el respeto, o esto no lo voy a decir. Eso se gana con muchos años de trayectoria. Creo que es la única riqueza que tenemos los honestos, los que hacemos la cosa porque la amamos. Entonces, después de muchísimos años, y ojo que en Radio 10 también he pagado el piso porque me he comido ganarle al negro oro en el rating y que me digan, no digas nada porque el negro se ofende. Esas cosas que te pasan, te aplauden más a vos que a él, bueno, no digas nada y no agradezcas porque él se ofende, no el negro, todos. En un escenario, por ejemplo, una vez con Horacito Talcher que murió en una obra en el Blanca Podestá, a mí me pusieron en un personaje chiquito y yo hacía reír y se fue a quejar con Maestro Ibai. Y me dijo, no, mirá, si él va a hacer reír, yo me retiro al lado. ¿Ves sabés que es así? Entonces, qué sé yo, uno gana un momento, un lugar y yo no soy así, viste, yo a todos los compañeros que puedo ayudar a laburar, los ayudo y si uno hace reír mejor que yo lo incorporo al programa porque digo, con esto crecemos y qué sé yo, hay que saber manejarse. Cuando las personas que trabajan con vos te quieren, no hay mucho más para decir, ¿no? Y vos fijate que acá me quieren más los que están atrás de las cámaras que los que están adelante, eso es bueno. Yo sé. Y cómo trabajás el tema del ego, todos tenemos ego, todos tenemos una cuota de ego, digo, este trabajo de tanta exhibición, de exposición, porque a todos nos gusta un poco, ¿no? Yo no tengo ego. A eso iba, ¿no lo tenés, lo fuiste manejando con el tiempo, lo dominaste? No, toda la vida dije, como uno es petiso y fulero, sabe que esto es momentáneamente, no sos Facundo Arana, entonces, no, pero es verdad, entonces acá es una profesión de tipo lindo, el lindo, aunque sea tartamudo, hace de galán. Ahora, el que es petiso siempre hace del amigo del lindo, y sabés que el amigo del lindo se puede cambiar por otro. Entonces yo siempre digo, y vos sabés que durante 20 años llené teatro, siempre salgo y cuando salgo a saludarle, digo, esta es una foto del alma, porque a lo mejor el año que viene no estoy. Entonces, como todo creo que se termina en un momento, y acá las luces se apagan como en el escenario de golpe, digo, no quiero sufrir después, porque perdí a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi mujer. El aplauso, el día que lo pierda, no creo que me haga sufrir, sufrí más por las vidas que por un aplauso. Entonces lo disfruto mientras está, como el chocolate, y si no hay me da lo mismo. Pero no es mi vida el espectáculo, mi vida está de la puerta para afuera, haciendo de padre, haciendo de amigo, ejerciendo mi vida. Yo cuando salgo, esto murió, porque esto es toda una mentira, un cartón pintado. Entonces es un show. Y cuando salgo, no sé, a veces me dicen, che, el rey tiene, vos te crees que mi vida es el rey, este es un laburo que me pagan. Mi vida está afuera, tomando café, andando en moto, disfrutando la vida, viste, que ya navegando. Pero a mí no me enloquece que me conozcan o no me conozcan, o que me convoquen a una obra. ¿Sos uno de los pocos sobrevivientes dentro de este medio que tiene tan en claro esto que vos me estás detallando? Esta maleabilidad de poder salir y entrar en forma constante y entender que cuando entrás es un laburo y cuando salís realmente están las cosas que importan. ¿Sos uno de los pocos, Babi? Mirá, la guita, las mujeres y el éxito son tres cosas que si vos le vas atrás se alejan. No hay que darle bola. Cuando vos, o al amor, digo, no las mujeres, porque son los hombres, en el caso de las mujeres. Si vos estás atrás del amor, nunca te vas a enamorar. Si vos estás atrás de la plata, vas a ser pobre toda la vida. Y si andás atrás del éxito, vas a terminar haciendo cuarta fila en Carlos Paz. No le des bola y vienes solo. Si tenés talento, es una... A ver, es como una elección natural. El talento te hace llegar. Y si no tenés, por más fuerza que hagas y remes, lo que natura no da, viste. ¿De chico soñabas con esto en la adolescencia? Por ejemplo, 12, 13 años. Yo tenía un tío, Vicente, que era escritor de teatro. Y entonces, como a mí me criaron hasta los 15, 16 años, adentro de mi casa, en Canutado. Salía, pero bueno, mi vieja era muy sobreprotectora. Yo hacía las obras de mi tío. Hacía todos los personajes alante de un espejo, ¿no? Entonces, a los 14 años, empecé a estudiar con Jorge Petraglia. Teatro. Pero no había personajes para mí. Eran todos adultos. Entonces, me escribía mis monólogos para representar a fin de año. Y siempre me gustó no actuar, sino hacerme amigos para jugar. Entonces, los personajes eran como en el cementerio, viste. Mi vieja me lleva día por medio al cementerio. Y las fotos de las lápidas eran mis amigos, ¿no? Y yo ya los reconocía. La nena que murió quemada, el abuelo de allá. Pero decía, yo no tenía conciencia que eran muertos. Entonces, era muy distinta la vida en ese momento. Entonces, para mí, era incorporar personajes, era incorporar vida. Porque mi vieja, yo no me dejaba ni la hora que es una época de confesiones, de abusos. Yo el otro día lo conté por primera vez, pero no es un abuso. Tampoco es para que lo levante nadie. Pero a los 13 años, 14, tuve mi primera relación con una señora del barrio de 36. Hoy sería pedofilia. Antes era un vivo barbo, ¿no? Y uno vivía una vida muy para adentro y para afuera al mismo tiempo, ¿no? Con una madurez muy prematura y con una infancia que no llegué a concretarla porque para mi viejo nada se podía. Todo era imposible. Fue imposible el primer jean, las primeras zapatillas. Todo el barrio tenía autos y yo decía, el viejo, comparte un auto. No, ¿para qué quiero un auto? O sea, siempre fue el no. Y ahora me puedo dar el gusto hoy, gracias a esta profesión, de tener una repisa con las cosas que me gustan. ¿Sos un hombre melancólico? ¿Sos así de conectarte mucho con las añoranzas, con la infancia? ¿Vos recién me nombrabas a tu tío Vicente, a tus padres, más allá de las diferencias? ¿No? No. No soy de los que dicen... La vez pasada estaba comiendo con el señor. Sí. Entonces yo decía, qué bueno es el vino. Ah, mi viejo tomaba... Y después decía al rato yo, che, va a llover. Uy, mi viejo cuando llovía y decía, hay una mariposa. Uy, yo cuando casaba... No, déjate de hinchar la pelota. Yo miro de acá para adelante. Ya estoy proyectando lo que me queda de mi vida. Porque hay un momento, vos sos chico, pero uno empieza a jugar el tiempo suplementario. Y realmente yo creo que estoy jugando mi tiempo, este es mi momento, y tengo que llevarme de la vida un cacho de felicidad para mí. Pero sos un tipo joven todavía. Sí, pero... Y muy lozano vos en tu forma de ser, Babi. Un tipo emprendedor que labura, que va, viene. Sí. Pero igualmente, cuando murió mi mujer me di cuenta que nadie tiene nada comprado. Que todo el proyecto que vos te armaste, todo el GPS que lo cargaste donde ibas, en un momento se te borra y agarrás para otro lado. Yo a veces me encuentro viviendo una vida que nunca planeé. Porque nunca planeé la vida que estoy viviendo. Pero en un momento se terminó la vida que yo había programado, que me creé un vivo bárbaro. Y empezó esta vida de pegar manotazos para ver si puedo llegar a la orilla y tratar de armar una vida sin los hijos, porque los hijos están grandes, solo. Pero la soledad es muy fea. Yo lo cuento en el teatro, ¿viste? A veces yo he llegado y he prendido la luz de casa y manoteado una lata a ver qué como. Y vos sabés que todos los que te llaman cuando estás acompañado, no te llaman cuando estás solo. Porque decís, che, ¿qué hacemos esta noche? Dice, no, yo salgo con mi novia. ¿Qué hacemos? No, salgo con mi familia. Y yo acariciaba a la perra, ¿viste? Entonces es muy duro. Nadie la entiende. Después de todo lo que pasó este último tiempo, ¿qué aprendiste? ¿Qué crees que es lo que la vida te quiso enseñar? A los golpes, a las bofetadas, estos últimos años, Babi. Aprendí algo muy importante. Primero, que no hay que proyectar. Segundo, que la plata no vale nada. Y eso viene bien para mucha gente. No vale nada la plata para los políticos si todo lo que robaron no les sirve para andar con el brazo afuera como yo por la calle. Y si la plata que vos hacés, que en esto siempre pensamos que vamos a ganar mucho como Susana Jiménez. Si la plata que vos hiciste no te sirve para cambiar metástasis por benigno, la plata no sirve para nada. Qué difícil, ¿no? Porque uno te escucha y yo no tengo mucho aprecio, pero trato de ponerme en un lugar objetivo y encuentro, decime si me equivoco, ¿eh? Un tipo muy sabio, con una experiencia de vida increíble, de verdad con mucha sapiencia, con mucho para contar y para enseñar. Pero a la vez es un tipo que todavía está muy conectado con situaciones muy dolorosas. Y eso no es malo. Y no, sería una falta de respeto estar conectado con el dolor después que perdiste todo lo que perdimos. Yo sé. ¿Entendés? Entonces yo creo a veces que sería hasta irreverente tomar con liviandad lo que fue la cosa de mi vida, ¿no? ¿Fue lo más fuerte la pérdida de tu mujer hasta ahora? Y hay cosas que te acostumbras. La pérdida de los padres es lógica, la de un hermano es terrible, pero la de tu compañera de toda la vida, porque te duele por vos y te duele por tus hijos. Porque mis hijos se quedaron sin mamá y yo me quedé sin mi mujer. Yo puedo arreglarlo, aunque me duela la vida, puedo seguir adelante, pero mis hijos van a seguir toda la vida que les queda sin mamá. Y no es lo mismo quedarse sin mamá que sin papá. Porque los padres, aunque parezca doloroso, es reemplazable. Pero la palabra madre solamente que falta en una casa es un vacío terrible, muy feo. En su momento habías demostrado explicitamente un cierto enojo para con los médicos, ¿no? No, para con dos médicos. Con dos médicos, sí, Babi. Sí, Gustavo Moviglia y Jorge... Jorge, ya te voy a... Jorge, me acordaba. Este... Que son... Pero no, no enojo. No entiendo si necesitan la plata, por qué estafan a la gente que está en situación desesperada. Porque yo confié... A mí me atendió muy bien, soy médica. Sí. Y yo tengo el mayor agradecimiento para la clínica Olivos y todos los médicos y para Velocopit. Y te voy a contar algo que la gente lo tiene que saber. Yo lo conté, pero lo quiero repetir. Uno no se olvida de la mano que te ayudó en momentos límites. Una vez estas dos chantas le tenían que hacer una operación a mi mujer que no la cubría, soy médica. Hablé con Velocopit y me dijo, la cubro yo. Si hay que hacerla, la cubro yo. Por supuesto que yo, Velocopit, el resto de mi vida, aunque no tenga soy médica, le voy a decir gracias. Y también le voy a decir Chanta, Gustavo Moviglia, que... No me acuerdo, Jorge, el otro, el socio, dos garcas, que están en Maimónides, en la Universidad de Maimónides, la urana con Selva, eso es una mentira. Que la gente no vaya, no se haga robar la plata, que me sacaron... Pero no es el dinero, me sacaron la esperanza, ¿entendés? Entonces, confié en ellos y me estafaron. Uno era un vecino y el otro era el socio, el patán. Pero sí, estaba enojado con los médicos esos. Pero no con los de Soy Medical y con la gente de Clínica Olivo, que le dieron nada más que amor y nos ayudaron mucho y me acompañaron mucho. ¿Cómo fue el proceso de despedida con tu mujer, entre los chicos y ella? Mirá, todo el mundo cuando sabían que yo venía a este programa me decían, te va a hacer llorar. Pero sabés que yo lamentablemente te voy a estafar, porque no lloro. Está bien. Porque ya lloré todo. Fue duro, uno recorre todo el camino a los 37 años, recorre los hijos, los nacimientos, hace como una película en cámara rápida. Y bueno, lo único que uno le dice es esperame, en algún lado esperame. Y ya está, tampoco a uno le queda tanta vida como para sufrir demasiado, porque se van acercando las estaciones para encontrarse. Entonces, no es lo mismo que se te muera cuando tenés 30 años, que cuando tenés 65, que decís, bueno, es cuestión de, ponele, 15 años, y son, no sé, 170 meses, y nos vemos. Pero siempre está la idea de volver a verse, ¿no? Siempre está la ilusión. Y más allá de la ilusión o el anelo, ¿vos creés que eso existe? Yo te preguntaba recién antes de comenzar el programa, ¿qué religión pregonás? ¿En quién creés? Sí, no, yo no creo en nada. Creo en una luz. Creo que hay un ser superior y que hay una energía. Y por supuesto no creo cero en el Papa, en la Iglesia Católica, porque una empresa que avala un pedófilo, y cuando la empresa avala el 80% de su pedófilo, y le dice a Ebe de Bonafini que se parece a Jesucristo, digo, bueno, este viejo está tomando de la mala o es un ridículo. Pero no puedo creer en él. Pero sí creo que hay alguien superior que no tiene barba, ni está clavado a una cruz, pero que en algún lugar está dándonos fuerza. Durante todo este tiempo que vos estuviste conectado con situaciones bisagra, trascendentales, difíciles, ¿sentiste en algún punto la...? Jorge Latif, ahí estaba pensando. Latif, el otro médico, Movilia. Movilia y Latif, son dos sinvergüenzas. Te preguntaba si en algún momento, digo, vos sos un artista, la verdad es esa, tenés formación también actoral, artística, y supongo que en algún punto te debés conectar con esa sensibilidad especial que tienen los artistas. ¿Te pasó alguna vez durante todo este último proceso de dolor y depuración haber sentido la presencia de esta energía, esta luz blanca de tu ex mujer? Mirá, es una locura porque es una dicotomía. Por un lado decir que no crees y por otro lado decirte que cuando a mí me estaban tirando los chorros a una distancia de 20 metros, 15 metros, pasó mi madre por el medio. Yo creo. Y mi madre estaba muerta. Pero yo la vi, tal cual, y los tiros no me pegaban la cabeza, me pegaban las piernas. O sea que creo que cuando se te muere un ser querido, se te para arriba del hombro derecho. Y primero pasás el duelo, que son dos años, y después le empezás a hablar. Y después hay mensajes. ¿No? Vos fijate esto. Yo vivo en una marina, un lugar con barcos. Entonces, cuando murió mi mujer, quería comprar un barco. Y me dicen, hay uno en venta. ¿Lo querés ver? Sí. Lo voy a ver y se llama Adriana. Entonces, si vos estás dispuesto, como mi mujer, si vos estás dispuesto a leer los mensajes, por ejemplo, a veces vas en el auto y hay una melodía que le gustaba a ella. Y va, sí, ya te vi que estás acá. Siempre hay, de mi viejo a mi vieja, de mi hermano, siempre hay un mensaje. Hay que saber verlos. Estuve un año trabajando en la teoría de la cuarta dimensión, que es la teoría sin tiempo ni espacio. O sea, que... Y mirá cómo te agrafico. Y esto viene bien para la gente. En el dial de la radio, habemos mucha gente hablando. Pero vos escuchás las 7.10 porque estoy yo. Pero también hablan compañeros en las 7.50, en las 7.90. Pero vos no nos escuchás porque estás en esta frecuencia. Nosotros estamos en esta frecuencia. Pero al mismo momento, todos los que se van están trabajando en otras radios. Entonces yo creo que hay gente que pasó a la frecuencia y está en otra sintonía, pero están. Yo creo que todos los que se nos fueron están en otra frecuencia. Y en algún momento, cuando nos mudemos de radio, nos vamos a encontrar. Y en esta frecuencia, ¿cuán permeable estás como receptor de estos mensajes? ¿Cuán abierto estás a recibir, interpretar, a leer, a decodificar estos enigmáticos mensajes? Mientras no te vuelvas loco, cada vez que vengan. Ahora, si los andás buscando, ya entras en lo que tienen... ¿Viste que los actores cuando se funden en Guita se hacen Uganda o Kimbanda? No. Si el mensaje... Cuando el mensaje llega, llega. No te das cuenta y después decís Ah, pero me pasó esto. Pero no andás buscando así a ver dónde está. No estoy abierto porque estoy en otra cosa. Pero si ellos están y tienen ganas de charlar conmigo, aparecen. Babi, sos un tipo cariñoso. Sos un tipo afectuoso. Se te nota. Muy. Sí, se te nota. Muy de besar, de abrazar. Temperamental, vehemente, talibán, con personalidad. Pero por otro lado, se te nota un tipo muy tierno. Decime si me equivoco. No, no, tal cual. Muy afectuoso y muy tierno. Muy, muy, muy amigo de los amigos. Sí, 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 lo sé. ¿Y cómo sos como papá, por ejemplo? ¿Sos cariñoso? Sí, aunque mis hijos no se dieron cuenta nunca, porque había una super madre. Entonces, viste que la madre le dice a los chicos y papá, y viste cómo es tu padre. Decirle a un hijo, viste cómo es tu padre, es lo mismo que decirle a un tipo que va a sacar una cuenta del banco, este es un chanta, te cierran la cuenta. Y decir, viste cómo es tu padre, lo dejas librado, la cabeza del pibe que lo utilice como le hace falta. Si él tiene ganas que el padre sea bueno, es bueno, y si tiene ganas que sea bueno. Entonces, los psicólogos le dicen, ¿cómo era tu papá? Y mi papá laburaba en teatro todo el día. Es ausente. No, pero además me vigilaba a los novios, omnipresente. No, pero además me... Claro, entonces... Es verdad. Ellos me ven como, tienen ganas de verme en el momento que tienen ganas de verme. Yo, fundamentalmente, sé que son la luz de mis ojos. Aquí está, ¿no? Sí, ese es Fede. Él es Fede, claro. Que si queda, ¿tiene ahora Fede? Y treinta y va a ser papá. Sí, sí, sí. Ese es el que tuvo los tiros, ¿eh? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Fue la luz de mis ojos, son la luz de mis ojos los tres. Los amo tanto que no te das una idea. Y vos, imaginate el día de los tiros, ver a este con los ojos blancos, despidiéndose porque tenía dos tiros al cuerpo, diciendo a la hermana, cuida a tu hijo. Este es un valiente, un grande este chico. ¿Y se lo decís? ¿Le decís todo lo que... Sí, yo le digo te amo, te amo, pero no contesta. Es medio parco. Bueno, pero él me ama. Es una forma de ser, claro que sí. Claro que me ama. Claro que te quiere mucho, te ama. Sí, sí, yo lo sabía. ¿Y se robusteció el vínculo? Mucho. Si ellos supieran, yo pienso las 24 horas en ellos. Lo que pasa es que a veces no puede ser muy blando porque ellos necesitan, viste que en la selva tenés que enseñarles a cazar a los cachorros para que no se lo coman los leones. Sí. Y yo como padre también tenés la doble función. Por un lado, protegerlos porque los protejo mucho, pero por el otro lado a veces decirle no va a enseñarles a cazar. Entonces cuando me duele enseñarles a cazar, enseñarles a cazar un hijo que se rompa el auto y decís, bueno, no sé, no tengo plata, relátelo vos. Y después me duele, bueno, llévalo acá, tomá. Pero tendría que ser un poco más duro, pero nos amo. Son muy lindos. ¿Y cómo sos como amigo? Nombrame un gran amigo tuyo. Hugo Garcés. Hugo, Hugo. ¿Cómo sos como amigo? Nombrame tres o cuatro, a ver, para ponerles nombre. Hugo. No quiero, no quiero... No, es verdad, no dejemos fuera a nadie. ¿Sabés qué pasa? A todos los que... Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Javier Lantarón, que es mecánico de autos de Sport, que no era tan amigo mío. Pero cuando mi mujer estaba mal, venía y se sentaba y se quedaba. Puente Pistarini, Flaco Rivas, pero mis dos mejores amigos son Hugo Garcés y Agustín Rodríguez, que además es mi abogado. Pero amigo de la militancia radical. Qué grande. Que con Agustín me une una hermandad de que nos llamamos tres veces por día y al final de la noche nos contamos cómo fue el día como dos minas. Y Hugo, mi hermano del alma, que se crió en mi casa y que no nos vemos tan seguido, pero que lo adoro. Mi mamá siempre me decía cuando quieras conocer a alguien de verdad, hablá con los amigos que ellos tienen en la posta. Ah, sí. ¿Vos sabés cómo se llama este programa? No. Sí, bueno, eso sí, pero me sé que le... ¿Cómo se llama? Vino para vos. ¿Qué? Hoy Agustín vino para vos. Ah, mirá, que le hicieron reportaje del sinvergüenza. Babi es mi amigo de hace un montón de años. Somos... Este... Somos amigos desde nuestra infancia. Este... No es más grande que yo en realidad, pero bueno. Babi es como es. Este... Una persona frontal, una persona sincera. Siempre fue así. Y este... No va a cambiar. Tuve la suerte aparte de asistirlo profesionalmente, así que este... Estamos en contacto siempre, prácticamente todos los días. Babi es un... Un tipo talentoso. Este... Lo fue desde que lo conocí y hasta el día de hoy estoy orgulloso que haya llegado a donde llegó. Este... Te mando un beso grande, Babi. Sabés que siempre contás conmigo y bueno. Este... Estamos siempre en contacto. Te mando un beso para ti. Hemos llorado mucho juntos con él. Es un grande. La mamá de él, en la época de Alfonsín, donde la economía no era buena y yo me fundí, yo iba a visitarla, Angélica, una gran radical. Angélica Merlo de Rodríguez, una señora que luchó mucho como mi papá por el radicalismo y que después moró, la volteó, la boicoteó. me decía, vení acá, ¿comiste? No, Angélica, pero yo me... Ven acá, se te atre, come. Gracias, Fidel. Nada, se nos unirá la amistad. El hermano de él también, Martín Rodríguez, abogado penalista muy bueno. Bueno, mis hermanos, yo no puedo decir nada porque te turro la familia. Yo no puedo estar un día sin hablarle. Es mi familia, es mi hermano. Y fueron tu báculo, ¿no? En el primer momento. Yo lo vi. También está Silvina Carrera, productora que da la vida. Amorosa. Ella peleó mucho también por la carrera, por toda la gente que a veces no entiende. Y después, pero Silvina... No, pero se jugó la vida por esta carrera y por esta profesión. No, la verdad que estamos... Este... Yo, la vez pasada me decía Silvina, no, porque si vos te vas a vivir otra vez, me quedo sin laburo. Le digo, vos una vez cuando murió mi papá me hiciste un cheque en blanco de tu novio para pagar el ataúd. Si toda la vida lo que yo haga, vos es tarde. Vos, quédate tranquila de sin laburo. Salvo que yo no labure, pero... Y con Agustín también. Y con Hugo no. Hugo siempre se cortó solo con el laburo en su vida, pero es un gran. Es... Es todo. Y vos sos un gran amigo, se nota que sos un tipo. agradecido de por día y que no olvida los gestos. Hoy me preguntaba por Cristóbal López, ¿no? De cómo yo a De Sousa y a Cristóbal López los voy a abandonar cuando, mirá, vendió a DAD. Ellos me podían haber echado 20 veces. Y me dieron la voz. Cuando me agarré trompada con Navarro, se podía haber ido Babi y se quedaba Navarro. Y ellos me bancaron. Entonces, en esta que la están pasando mal, yo los rebanco. Y ojalá que se les solucione. ¿Cómo es el grupo de laburo en la radio? Bueno, es así, una familia. Es una familia. Claro. Y sí, tanto el tiempo... No, porque además Belén es mi amiga. Sí. Yo digo amigo cuando los quiero. Si no, Javier Díaz lo pedí para que esté conmigo porque me encanta y porque comimos juntos y porque la mujer es una divina y es un amigo también. Y hay gente como Barbie Simon, como Emilio Dizzi, como Montenegro, el mismo. Sí. Que han estado... El día que se fue mi mujer, yo me di vuelta al cementerio y estaban ellos. Y esa foto del alma... Yo la foto del alma... Hoy, por ejemplo, hace 15 años que murió un gran amigo que fue Pepe Parada. Y nadie lo recuerda en los medios y Tito Urovich me dijo recordalo y me olvidé en la radio pero ahora aprovecho tu programa. Un grande también. Un tipo que yo una vez tenía un problema en el oído acá atrás y me llevó al mejor especialista y lo pagó él. Y vos de esa gente no te podés olvidar jamás. Varios de los compañeros de la radio no se querían perder la cita del programa. Qué bueno esto, sos un guacho, qué lindo lo hacés. No, es lindo escucharte, es lindo tenerte. Y ellos también vinieron para vos. ¿Ah, sí? A modo de sorpresa. Los queridos compañeros del programa de Radio de Bavi. Bueno, Babilín, ¿qué decirte? 15 años juntos. 15 años. Somos como un matrimonio. Igual que un matrimonio sin sexo. Igualito. Resumido, a veces te amo, a veces te quiero matar, a veces no te banco más, a veces te aplaudo, no me alcanzan las manos con los pies, pero siempre juntos. Muy parecidos en muchas cosas, muy distintos en otras, pero la llevamos. todo el mundo dice somos la mejor pareja radial que existe. Estamos haciendo historia, lo dirá la historia, pero siempre gracias por las oportunidades que me diste, porque si de algo estoy segura es que he crecido a tu lado. era una nena. He crecido a tu lado muchísimo profesionalmente y también personalmente por tus experiencias y por las mías. Te mando un beso enorme. Enorme profesional. Puro talento, la mejor locutora que hay en este momento en la radio. Sí, y cómo te secunda esa cosa, esa simbiosis que hay entre ustedes dos es maravillosa. Sí, además ella me falta el respeto y a mí me encanta. Le quiero decir a la gente que esta camisa no me la dio Oca, me la dieron en el canal gracias por la remera que da vergüenza. Estás impecable. Claro, porque vengo de un asado, así que... Ella hablaba de la pareja radial, de la historia y sí, sos un tipo que ha marcado, que ha dejado huella, tenés como tu impronta tan marcada, por lo menos en el mundo de la radio. ¿Sentís que el día de mañana tu nombre va a quedar asentado en los legajos radiales, en los legajos de comunicación? Mirá, si se olvidó de Fontana, ¿qué puedo esperar para mí? Lo que pasa es que este es un país donde no hay respeto. El otro día estábamos hablando con Juan Cruz y me decía a la radio la mata internet. Y yo le decía no, la mata la falta de profesionales nuevos. No se generan nuevos hombres de FM y de AM. Es verdad. Yo lo escucho a Héctor Larrea que está impecable, a Fernando Bravo. Yo creo que no se tiene edad para la radio. Por ejemplo, Belén es una mujer que tiene un talento superior y nunca le dieron un programa propio. Y siempre Belén es locutora, y yo creo que está para su programa. Y bueno, yo siempre me junto y además hacemos escuelita. Mi primer locutora fue Daisy McQueen. ¿Y sabés quién? El pollo arduino, el que está en la CNN. Sí, claro. Fue mi primer locutora en las FM, eran chiquitos y yo llegué a laburar. y realmente así como fui el primero que puteó ante una cámara y sacó a la gente a putearlo, que no se hacía nunca. Bueno, sí también soy el primero que putea a los políticos y no le dice el señor ministro, se dice, escucha, de chorra, devolvé la guita. Es un estilo y es un estilo difícil que tenemos que abundar en democracia para que eso crezca. Irreverente, maleducado, insolente, es verdad, todo es verdad, pero es un estilo. Claro. Porque de los educados y políticamente correctos, de los cobardes que dicen muchas cosas cuando sea el ministro y dicen, no, lo que yo quise decir, ministro, o agarran un sobre y cambian el aire. No, es un estilo el mío donde no me voy a hacer rico pero voy con el brazo afuera y los chorros no me roban. Debe ser muy divertido trabajar con vos, más allá del aprendizaje, ¿no? Debe ser como muy divertido, muy descontracturado, pero que lo sigan diciendo ellos, no nosotros. Bueno, hola, Babi, quería saludarte en este momento especial para vos, decirte que te quiero mucho, que te admiro, que agradezco a esta profesión poder haber laburado con vos, aprendí un montón de cosas, pero sobre todo a conocerte a vos, a Ángel Echecopar. Para los que no te conocen, sos un tipo muy generoso, querés mucho a los tuyos y siempre estás dando una mano y pendiente de lo que necesita tu equipo, los que están a tu alrededor y los que no están a tu alrededor también. Así que simplemente decirte nada, que te quiero mucho y espero poder nuevamente volver a trabajar con vos. Jorge Bonafont, Dios quiera que un día vuelva, un excelente productor que la radio se lo perdió, qué lástima, una excelente persona, me escribió para fin de año, Babi, dice, cuando a mí me dijeron que tenían que trabajar con vos, yo te odiaba, no te podía ver y dije, qué castigo laburá con este tipo y hoy digo todo lo que me enseñaron y la verdad que lo quieren, son hijos de la radio, yo a estos chicos los vi crecer y los quiero a todos, yo siempre trato de buscarlos de nuevo para que laburen, para que estén. Cuando uno dice lo que piensa, lo que siente, cuando uno juega un poco a ese personaje, aguerrido, belicoso, frontal, se gana ciertos enemigos, porque no todos en el mundo, no todos en el medio se manejan de ese modo, la mayoría son, como bien decías vos, políticamente correctos. Obvio. ¿Qué crees que detestan aquellos que no te pueden ni escuchar? Sí, uno nace creyendo que todo el mundo lo quiere, viste, como te dicen, Tomi, a vos no te quieren, ¿cómo no me quieren? ¿Qué hice? Y no te quieren, porque no le gusta tu estilo, tu camisa, te tiene envidia, yo aprendí eso, que hay un 33% que te quiere, un 33% que no te quiere, y un 33% que no sabe qué carajo sos. Hay que bancarse las tres cosas, hay que bancarse el que te abraza y te ama, el que no te quiere y el que dice quién es. Pero, hay una cosa que es fundamental, el que te ama tampoco le creas tanto, porque si al que te ama no le decís lo que quiere escuchar, se pone en la fila de lo que te odia. Por ejemplo, yo llego un día y hablo mal de Cristina y me putean todos los guineristas, llego el otro día y hablo mal de Macri, entonces los guineristas dicen, viste Ángel, no me defraudaste, al final te diste cuenta, no, la gente hay que endulzarle la oreja con lo que quiere escuchar y yo no se hace endulzo. Entonces un día me quieren uno, otro día me quieren otro, pero es así, no importa, qué sé yo. Lo que he notado es que desde que me pegaron cinco tiros la gente me quiere más, así que me voy a hacer pegar cinco más, así me quiere más gente. Eso lo decís en tono socarrón, pero yo suscribo un poco, yo no sé si vos lo pensás verdaderamente. Sí, lo pienso. Me da la sensación que esa situación y como vos la llevaste y la valentía con la que te manejaste generó un grado, un nivel de empatía encomiable en la gente hacia vos. Y por ahí la gente se dio cuenta que yo también podía sangrar, porque hasta ese momento la mejor imagen que yo me llevo de este ambiente es el día que salí del hospital y estaban todos los camarógrafos que durante mucho tiempo me puteaban porque yo no daba notas y todo llorando y ahí me di cuenta que era de la familia. Ese fue un momento de quiebre y a mí me ayudaron mucho, me dieron mucha fuerza. Fue un momento muy duro pero también de mucha fuerza de los compañeros. A mí el ambiente me ayudó mucho, mucho. Desde Adrián Huerteng que es un poderoso que era dueño de la radio en ese momento y me bajó de la camioneta prácticamente en brazos porque yo me fui a trabajar enseguida. Daniel Adad, lo que se jugó por mí, Daniel Adad, Pagano, Feynman, Oro, mi compañero Longobardi. Estas situaciones sirven en muchos casos para quitarnos el velo. Yo te escucho con mucha atención y me da la sensación y me da la sensación y me da la sensación que esto que pasó te ayudó, contribuyó que vos te dieras cuenta quiénes valían la pena y quiénes no. ¿En qué lugar? En todos los aspectos. Cuando vos, por ejemplo, me decías aquellos camarógrafos que me puteaban porque no daban nota, lloraban. No, 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 no. Todos valieron la pena. No pude vivir. Todos. Jorge Real, que yo me, ahora nos puteamos con Jorge, pero Jorge me llevó a hacer el primer programa para que cuente las cosas. No, todos, La Canosa, Débora Plager, todos los compañeros, hasta los que, ni hablar de Venturita, que una noche fue con Tito Urovich al hospital a la madrugada, Cacho Castaña. No, 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 en esa situación de mi vida no había grietas. Bien. En esa situación fueron todos más que maravillosos. Después nos peleamos. Pero entonces te sirvió desde lo personal para darte cuenta cuán querido eras? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Nunca pensé que iba a hacer tanto ruido. Ahí sí. Ahí sí. No pensé que me querían tanto los compañeros. Ahí sí te digo. O por lo menos se portaron mejor ellos conmigo de lo que yo esperaba. Fueron maravillosos. Por eso te digo, me dio lástima después pelearme con algunos, pero para learme, discutir. Por ejemplo, a mí el estar peleado con Ventura me jode porque no quiero. Sí. Y es buen tipo. Sí. Pero realmente ahí se portaron todos excelentemente bien. No tengo quejas ni con Mauro Viale que a veces le reprocho alguna boludez que dijo, pero se portaron todos muy bien. La verdad que sí. Todos muy bien. Babi, me encanta escucharte en esta postura más reflexiva. Porque uno por lo general cuando ve en los resúmenes de la tele o te escucha en la radio despotricando o manifestando un poco tu punto de vista, te escuchamos desde otro lugar. Pero lo de Ventura me gusta escucharlo porque aquellos que trabajamos en el medio sabemos que es un buen tipo. Excelente. Es un gran tipo. Yo nunca me voy a olvidar de esa noche cuando aparecieron escondidos porque no dejaban entrar al hospital por seguridad y aparecen en la habitación Tituro Vigiel y yo después que me peleé el otro día al aire de puta justo con este porque yo contesto pero digo pero quiero aprovechar este momento para decirle a todos los compañeros gracias y que los quiero mucho y que no, no tengo rencor por ninguno. Cuando te queda así como esa asignatura pendiente de decir pucha me peleé pero yo en el fondo lo quiero. ¿Te cuesta mucho sos de levantar el teléfono mandar un mensaje y decir tomémoslo en privado un cafecito? No, le dije a Tituro Vigiel lo conoces a Tituro Vigiel Sí, claro Tituro Vigiel Titu me dice los dos se quieren boludo háganse amigo boludo digo es que no soy enemigo un día comemos un asado pero no necesito pedir disculpas ni que él me pida disculpas nos dijimos dos cosas muy fuertes pero no necesitamos pedirnos disculpas un día nos cruzaremos y lo que hace Venturita y chau hasta luego no, está todo bien yo sé que o no nos hablaremos nunca como una vez yo le hice un chiste al aire a Rolo Villar Rolo es un tipo con una procedencia muy rara entonces me llamó y me dijo mirá Bobby vos dijiste esto de mí estoy enojado con vos pero dejáte de joder Rolo el humor justo bueno te quiero decir te quiero mucho pero no nos hablemos más listo Rolo dejáme de joder pero te seguís queriendo ahora en la discrepancia en la divergencia también se pueden gestar generar y alimentar los vínculos digo vos no tenés por qué estar a favor del trabajo de Luis Belturo del modo en el cual Luis ejerza su trabajo del género en el cual Luis se desempeña y quererlo igual y ser amigo igual o es un impedimento no yo los amigos te los nombré tengo conocidos del espectáculo bueno tengo conocidos del espectáculo este que se yo un día se dará no lo apuro en algún momento se cruzará lo que yo sé es que no le pego a nadie en el piso y después de discutir no voy a seguir ah porque Luis Ventura lo único que me jodió a mí de Jorge Real que por ahí nunca se enteró por qué le pegué tanto es que yo una vez dije que a las nenas de 12 años tenía que cuidarlas de hecho las nenas desaparecen todos los días y vinieron mandados por Parrilli y Máximo Quines y Navarro en la Casa de Gobierno me armaron una operación y me mandaron a una reuniosa que se llama Mujeres en Lucha a hacerme un scratch en la puerta de la radio Jorge levanta eso y pone a Cordera y a mí como misóginos yo no flaco te equivocaste mal no tiene nada que ver lo que dijo este pibe con lo que dije yo entonces y empezó la campaña como contra Cacho Castaña y yo creo que Jorge lo que no se da cuenta en esta etapa de su vida es que vos podés meterte con Carmen Marvieri si debuta o no debuta si Fede Valle está de novio o no pero la gente que tenemos más de 30 años de trayectoria no te digo que nos perdones todo pero tampoco hacernos levantar el laburo porque era impulsar a que levanten las obras de teatro de hecho lo logró de hecho lo logró con Cacho y no se hace eso con el laburo de la gente eso lo entendés estas contiendas mediáticas estas acciones reacciones estas críticas y después las posteriores réplicas ¿las entendés también como como un show televisivo como un tironeo del medio o te afectan también desde lo personal no por ejemplo lo de la torre yo creo que lo de la torre fue un lo masacraron tiene dos hijos lo humillaron humillaron a la mujer mirá que yo no creo que fue innecesario que no le hacía falta a nadie creo que que se ensañaron además hay temas muy duros de los que no hay que hablar porque no le corresponde porque además todos tienen un muerto en el placar porque además bueno te creas que cuando yo les digo conmigo no te metas no se meten porque desconozco la historia entonces yo creo que tiene que haber un límite a ver vos sos mi amigo de los medios y si tengo ganas de hacerte pelota porque no tengo rating digo hoy voy a hablar Tommy le pegó a un enano en la entrada porque dijo callate enano y yo ¿por qué? es innecesario y no y va a ir al teatro ahora y los enanos van a ir a la puerta porque los enanos van a hacer un piquete pero realmente creo que que no te podés enseñar una semana con un tipo a Cacho le dieron un tipo que respira así yo sé yo sé yo sé a veces el cruel el medio es muy cruel en el caso de la torre ¿crees que en algún punto él tuvo que pagar el precio por las animosidades que su mujer fue cultivando en cualquier caso deliberadamente digamos dentro del medio sí la culpa no es de la mujer de la torre la culpa es del medio que sienta cualquiera de panelista la culpa es de un medio donde van a un prostíbulo que están barriendo sale una de las chicas y la llevan a bailar o salen de gran hermano con el título de periodista o de actriz la culpa es de este medio que ya está agarrando cualquier cosa con tal de hacer un programa Janina de la Torre nunca tuvo chapa para estar sentada haciendo la porque ella se metió con todo un medio que no conocía porque ella entró por la ventana entonces vos me decís una mujer que tiene 30 años en el medio que hable todavía porque compartió camarín pero esta viene del country a destruir gente a destruir gratuitamente por Twitter a todo el mundo igual no tenían que haberse lo hecho pagar con el marido se tenían que haber hecho pagar con ella o no haberla contratado más pero hay dos pibes a mí siempre sé qué pasa le dije a Jorge en la última pelea le dije a Jorge Jorge tus hijas solas no sufren los míos también sufren entonces él dice no mis hijas ¿qué te crees que hay que cuidar tus hijas nada más cuidarlas vos yo cuido los míos entonces vos no te podés meter en la cama de la gente en la vida de la gente y un día y dos había momentos mirá acá hubo un gran me tengo que ir ya ¿no? un gran parásito mediático un tipo que yo detesto es el único tipo de los medios que odio que detesto que se llamó Diego Beers o se llama un parásito mediático que operaba para Cristina ¿no? todos lo saben 678 entonces te agarraban a vos y decían hay que destruir a Tommy porque es increíble pum 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 todos los días informe sistemáticamente ridiculizarte él inventó la televisión basura él es una basura inventó la televisión basura y creo que hay que salir de eso porque no se puede destruir imágenes de gente todo el día pegando y pegando y pegando por eso te digo yo en lo de la torre me dio mucha pena porque primero darle más entidad a la palabra de Natalia Jair que a la de un tipo que de última hay muchos vendedores de mujeres en este ambiente que se dicen promotores de moda de modelos que todos sabemos que promueven cinco modelos caras y agarran un montón de promotores y las ponen en la puerta de la rural con una fiesta de los medios y se la venden a los ejecutivos y a los jueces si queremos hablar claro de toda esta porquería pero nadie me agua bendita la verdad disculpad que lo digo así es clarísimo Fabi cambió mucho el medio con el tiempo se demonizó un poco el sentido del medio digo antes el medio era los lugares en los medios eran muy codiciados se cotizaban de otra manera uno tenía que tener cierto nivel de academización tenías que estudiar que prepararte lo tenías que gozar de ciertas facultades como para poder desarrollarte y ahora parecía ser como que no tanto vos sos joven chico yo vengo de una televisión de Casino Phillip de una televisión de la familia Falcón y de una televisión de Pipo Mancera los tipos se mandaban programas omnibus yo laburé con Alberto Almeida en Canal 11 con todos eran gente con talento yo no entiendo los pasillos de la tele con columnistas yo no entiendo con panelistas porque columnistas periodistas yo no entiendo la televisión sin ficción o la ficción de Suari nada más yo no entiendo que no haya programas cómicos que no haya comedias yo no entiendo esta televisión que baila Tinelli anoche y al otro día lo levanta todo el mundo y es Tinelli yo creo que tiene que haber creatividad para otras cosas o yo veo a Santiago del Moro un pibe bárbaro que respeto mucho pero están discutiendo y dicen estamos hablando del átomo ahora vamos a la cola del orangutal vamos a toda la cola no entiendo esa televisión yo creo que tiene que haber esa televisión pero también tiene que haber ficción y tiene que haber comedias y programas cómicos hay muchos chicos muy simpáticos entonces el cable tiene mejor calidad que el aire y el aire gasta más plata que el cable o sea este medio se ha degradado y se sigue degradando sistemáticamente y eso es por la pauta oficial pregunta pregunta sos una palabra autorizadísima para responderla ¿se degradó el medio o el medio es un reflejo de una sociedad que se está degradando? no el medio con la pauta oficial que era millonaria ahora no dijo escúchame haciendo el refrito de la noche vos sabés que es así y yendo a buscar notas escúchame llenamos una hora con 50 pesos y ganamos 3 mil y así siempre vas a poner un medio porque el auspiciante paga calidad y el político paga espacio entonces cuando vos tenés un medio que te dice ¿cuánto me sale de este programa? 250 mil pesos ¿cuánto hay del gobierno? 500 mil y si sacame dos colmitas hacerlo por 200 ¿y de qué hablamos? ah de las luces esas y ahí está el medio que tenemos Berreta hay gente que hace espectáculos las chicas que hacen espectáculos yo ahora siento y le digo ¿qué fue Enrique Muño? Elías Alipi la historia claro Lina Colomer Pedro Cuartucci entonces saben conocen todos los de Suar y no conocen nadie ayer lo decía ¿cómo se llama? el productor este amigo de Susana Jiménez que está en Mar del Plata ¿Federe Brino? no el otro bueno ¿Está trabajando ahora con ella? no 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 él está produciendo ¿Danimanias? Dani tiene razón lo que dice si yo lo traigo si hubiese vivido Alfredo Alcón y lo traigo acá no lo ve nadie ni lo produce nadie y yo he ido a una Mar del Plata donde estaba Panorama desde el puente de Artur Miller con Alfredo Alcón entonces ahora te jubilaste sonaste con cuatro minas de gran hermano y dos tipos que hace seis años no laburan y eso se degrada así por costo ¿Y el rol de la mujer en el medio ahora está como de moda hablar del feminismo de que comiencen a ejercerse los derechos de la mujer que habían quedado olvidados que supuestamente venían como adormecidos digo pongo un poco esa cara porque quiero preguntarte si realmente hay un cambio en la sociedad si realmente los medios están impulsando fomentando y hasta educando a la gente en un cambio o si es una moda Mirá el dispositivo tiene que nos enseñan a los veteranos a que hay cosas que ya no se pueden hacer más y cuando te digo no es a nosotros solo es al tipo que está en la calle y le dice un piropo a una mujer que yo siempre estuve en contra del piropo no eso no se dice o el tipo la misma policía que pasa una chica con pantalones de culo no basta no es tu hermana ni es tu vieja no tenés confianza no le digas nada ¿Tenés un piropo lindo? sí no ni lindo ni feo nada porque a mí nadie tiene porque si vos vas por la calle y una mina te dice algo te molesta es invasivo ¿por qué irritar a las mujeres por la calle? dejala tranquila que camine use lo que quiera y se ponga lo que quiera eso es lo que barro ahora hacer de ahí una campaña demagógica de salir a matar gente y que vayamos todos a contar nuestras violaciones en la infancia para tener una hora de cámara cuando a Claudia Ferro que está desaparecida hace un año de verdad lo derrotó Miquel no fue una cámara a la puerta ni el grupo feminoide ni feminazi ni la imbécileta de Malena que anda por las redes no fue ninguna a la puerta a acampar hasta que no aparezca con vida o sin vida perdimos más tiempo con Maldonado que con esa chica y esa chica es un ser humano pero es mujer es un ser humano que se perdió hace más de un año y nadie se preocupó por ir a buscar si la quemaron si se la comieron qué carajo hicieron entonces que no me vengan a hacer programa defendemos a la mujer y los derechos cuando de pronto Alicia Moró de Justo que fue una luchadora de la mujer murió sin reconocimiento de verdad y Tita Merelo murió en la clínica Favaloro y hay un montón de mujeres que lucharon y que nunca tuvieron el lugar del hombre y esta no la recuerda porque no la conocen ¿entendés? salen a contarla de ellos para tener una semana de cámara acá vino Patricia Sosa hace aproximadamente un mes y le preguntamos a qué mujer admiraba y ella respondió Alicia Medodo obvio pero por una política todo lo que ha hecho tiene que tener un monumento tiene que tener un monumento en capital grande como el de Juana Azurduy ¿sentís por ejemplo que lo de Cacho fue un poco un linchamiento mediático? por supuesto ¿temiste por la salud de Cacho? y si yo hablé mucho con él esos días es más yo le aconsejé que haga el video pidiendo disculpas pero después que hizo el video tampoco bastó entonces salieron cuatro o cinco de estas paracaidistas que aparecen en televisión dicen no pidió disculpas pero no es suficiente ¿y qué querés? que se inmole yo tampoco entiendo que una persona que dice una gilada porque es una gilada peligrosa pero no la dijo con el fondo porque eso eso salía en satiricón arriba el dicho ¿no? creo que tenga que pedir pidió disculpas ya está ¿qué querés que vaya a la iglesia? que se arrodille si yo digo una estupidez digo che discúlpeme me fui a la mierda ya está ya está ¿qué más querés que haga? pero ¿qué pasa? si aceptaba la disculpa de Cacho terminaba el quilombo en ese día y tenían que seguir una semana más hasta que vuelva no sé o Carmen o Susana o Moria a decir algo entonces no se puede linchar a una persona que está laburando realmente y si te encuentro con otro te mato ya está a ver si vos analizás la letra de los tangos era una mierda todos los tipos eran te meto 27 puñaladas 8 tiros y lo bueno es enseñarles y decir no chicos eso no se dice malito la vez pasada fui a hablar con Miguel de Godoy había un separador en la radio medio heavy y me dijo Miguel mira va tengo una denuncia y le dije disculpame y lo sacamos listo enseñame si hay cosas que antes se podían decir miró Almedo hoy estaría preso Almedo entonces antes se podía o no se puede me parece magnífico que no se pueda yo no voy a luchar a decirle no se tiene que poder no estamos diciendo eso estamos diciendo está bien pero flaco se me escapa un cambio a la curva bancátela decime manejaste mal pero no salgan cuatro minas que estaban creo que en el programa real había una cuatro minas que salieron a matarlo a cacho y esas minas no tienen ni 24 horas de tele porque no las conoce nadie entonces por lo menos que le pegue la chica calabró que lo conoce por lo menos que le pegue una piba que tiene trayectoria en los medios pero en un cuatro de copas que está sentada ahí porque había una sella vacía entonces pasa por ahí hay un nivel de intransigencia tan grande de inflexibilidad tan grande pero yo le pregunto a esa mina ¿quién les dijo que son dueñas de la verdad? ¿quién les explicó que son dueñas de la verdad? porque hablan como si ellas fueran jueces y jurados no son dueñas de la verdad ella tiene que decir para mí se equivocó y no cacho lo que tiene que hacer pero ¿qué es eso piba? a ver decime el nombre que no lo conozco ¿te escuchás cuando hablás vos? esa es la bronca por eso no doy notas porque realmente veo que cuando una vez me vino a ver Aldo Funes me dijo que me quería llevar a Mar del Plata como capo cómico yo no soy cómico soy humorista y me quería poner una mina que él salía y que es conocida no voy a dar el nombre pero y tenía 14 o 15 años la pega mirá lo que te digo yo no disculpá vos estás loco claro yo eso no lo endoso y además yo no comparto escenario con alguien que no tiene trayectoria este pero la televisión parece que usa de partener a los que no tienen trayectoria para que digan lo que no se animan los animadores entonces como el que no tiene trayectoria es como Janina de la Torre se tiran en picadas sin agua usan a esa gente para que se suicide y yo no estoy en eso ¿será que con el tiempo con el discurrir de los meses y de los años las cosas comiencen a a suavizarse un poco más que necesitamos pasar por este momento de tensión de linchamiento ¿no? no creo que haga falta una masacre para que después las cosas se equiparen un poco más no, no creo que haga falta una masacre creo que te repito perdóname el término nos dimos cuenta que la mierda se podía vender y vendemos mierda antes vendían oro antes se vendían Rolex se vendían este Omega y ahora se dieron cuenta que una foto del reloj de la iglesia vende y te venden la foto del reloj de la iglesia yo creo que se dieron cuenta que lo barato se puede vender y que la gente ¿por qué compras lo barato? es como pasa en la Argentina ¿por qué compras basura? porque no está abierta la importación entonces si vos metes programas caros caros de calidad vas a obligar a todo lo que hace en esta basura a cambiar y ellos no lo van a permitir porque mientras siga este estilo de programas basura con dos mangos te llevas toda la guita de los oficiantes y vendes basura vendes refrito quiero preguntarte después del corte la estás pasando bien ¿no Bavi? ah pero espectacular esa es la idea estamos disfrutando muchísimo y muy lindo lo de mis amigos la verdad que muy lindo ah y todavía todavía quedan quedan algunos más quiero que me cuentes sobre Bavi el Comediante lo que se viene ahora a partir de marzo y también quiero preguntarte te lo dejo pendiente para el próximo bloque ¿cómo te llevas con el tema de las redes sociales? ¿cómo interactuas con la gente utilizando las redes como medio como un exopara? pero antes Bavi querido mirá esto es mágico descubrí Noactive hoy te presento Poliactive IAT un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel Marianito si Tommy los productos Novactive son dermocosméticos seguros confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación tenés un producto Novactive para cada necesidad de tu piel consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactive que tu piel necesita estamos con Bavi y Chico un lujazo la emisión divino para vos de hoy pero antes encontrá todo lo que necesitas para disfrutar el verano en brookman.com aprovechá las ofertas de carnaval hasta 40% off y 12 cuotas fijas en productos seleccionados pagá en cuotas con mercado pago y todo pago disfruta el verano a full ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa Bavi ¿querés un bronceado intenso y de apariencia natural? te presentamos Solpleno el sistema líder de bronceado natural sin sol las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel Solpleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921 Solpleno se renovó para vos disfrutalo en Galana con su presencia este programa Bavi y Chico Parque lo estamos exprimiendo como una naranja Bavi querido te estamos sacando todo el jugo a mi te encanta me encanta y uno te escucha y de verdad aprende sos un maestro por excelencia de verdad una pausa chiquitita y seguimos con mucho más vino para vos hoy con el gran el enorme Bavi y Chico Parque hacemos la primera y única pausa como siempre en este vino para vos de hoy noche de jueves escuchamos a un grande que hoy volvió a tocar esta noche este debe estar tocando ahora casi de manera sorpresiva el dueño del oído absoluto el gran Charlie García los fanáticos contaron con menos de dos días para adquirir las entradas se pusieron en venta ayer a la mañana y se agotaron en media hora así suena Charlie y así está Buenos Aires buscando un símbolo de paz una pausa cortita en este vino para vos hay más Bavi y Chico Parque en este vino para vos de hoy ya venimos ah desayunando granola para mí sobrecitos para Hualdo sobrecitos carne 100% completos y balanceados pará Hualdo despacio ey presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar tan rica que para diferenciarla de la original creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático te desafío a que diferencies la Coca-Cola sin azúcar de la original es esta la original no, no era no es fácil diferenciar está buenísima me cuidás al nene que me olvidé algo ¿qué? quedate con la señora no, señora no modelo avanzado robótico ey nene ¿qué haces? súmate la prueba del sabor nueva Coca-Cola sin azúcar descubrí el sabor que más en Sommier Center siguen las promos no te pierdas 35% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones y Sommiers de todas las marcas además del 15 al 18 suma 35% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito nativa visa y nativa mastercard de Banco Nación compra donde y como quieras con envíos gratis a todo el país Sommier Center un lugar las mejores marcas las grandes figuras pasan por Pampita Online yo era gordo y se burlaban si iba a jugar al fútbol o porque me agitaba o porque me discriminaban porque mi estética no era la ideal a ojos vaya a saber de quién y lo triste por ahí es eso a mí me han cambiado en la forma del trato para conmigo ¿por qué? porque soy flaco porque soy una revista a mí lo que devuelve el espejo es distinto pero mi esencia es la misma que ese burlito creo que lo más loco fue haberlo tirado al océano a Capuzotto sin saber nada y empezó a ser así se mantuvo igual no sabía nada pero ahora ahora que lo pienso digo que locura como va a tener un tipo al mar ¿viste? Sommier está embarazada está transitando el quinto mes como lo está viviendo la familia vos, mío siempre bien porque yo quiero tener muchos chicos y estamos muy felices para que quiero la verdad a esta altura no es no tengo solución ya nada me dura y volaré volaré seguí conectado con Pampita Online todas las noches a partir de las 20 y 30 por KZO en las rubias más uno recibimos a las figuras más destacadas como me gustó ese viaje que hiciste con tu hijo ay sí artista callejero ahora está Paraguay creo no sé se fue y le perdí el rastro los hijos no son nuestros si vos le inculcaste un confort ni una cosa y él decidió nada de todo eso yo quiero otra calidad de vida él arrancó con la panza llena él arrancó con la panza llena no es un chico de la calle que decidió seguir viendo en la calle los invitados se muestran como nunca los viste era una persona muy noble de mi padre y con mucho sentido del humor pero también era muy reservado era poco demostrativo qué entristece después que murió mi mujer no me entristece nada me decidí a vivir uno cuando tiene que no permanecer y transcurrir qué linda como canta esta mujer no es existir ni honrar la vida exactamente eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida bravo los mejores invitados pasan por las rubias más uno de lunes a viernes a partir de la una y cuarto de la tarde por KZO películas 8, 9, 10 noches de cine en KZO todos los sábados a las 22 las mejores películas y aquellas escenas inolvidables que querés volver a ver un subterráneo lleno inicia su recorrido en la estación Telam del Bronx cuatro hombres desesperados y fuertemente armados toman control del tren la ciudad de New York tiene exactamente una hora para pagar el millonario rescate por favor informe al mayor que demandamos un millón de dólares de dinero ahora si el dinero no está en nuestras manos la captura del pelam 1-2-3 un clásico del cine de acción y suspenso con Walter Matao con Walter Matao y Robert Shaw películas 8, 9, 10 el mejor cine está en KZO llegaron los ahorra mes día ofertas increíbles durante todo febrero sí, todo un mes de precios bajos enterate cuáles son en www.supermercadosdia.com.ar y encontralos en la tienda día de tu barrio supermercados día los mejores precios las mejores ofertas en Somier Center siguen las promos no te pierdas 35% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas además del 15 al 18 suma 35% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito nativa visa y nativa mastercard de Banco Nación compra donde y como quieras con envíos gratis a todo el país Somier Center un lugar las mejores marcas los momentos más divertidos están en con amigos así vamos con todo vale abajo presión el brazo presión así dale para arriba pico para arriba y para abajo dure este cuerpo más duro y puedes más duro que el barco no cantó mi corazón no te hice bastar momentos así solo se viven con amigos así por KZO a las tres y media de la tarde Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras mire por favor hola ¿vos sabés así a la calle? no no no, no, no claramente hacia el supermercado no voy no, claro y no defídeme por favor no, yo como yo como en serio claro sin excepción bueno, eso que hacen así que caminan así y que miran de que eso no tipo Zulande tengo un fetiche tengo un fetiche con los pechos me voy a entrar al Instagram ¿limpiás piletas? es la de la mía la de mi casa qué lástima vos ya querías la escena me querías contratar tengo una pelopincho no, pero bueno casa desesperada hoy no se puede no, me quedo dame, dame, dame dame con la sartén dame un beso no, basta el de los 100 programas a las 3 y media de la tarde conectate a KZO ya casi viviendo otra vez el fin de semana después de esta semana corta noche de jueves muy linda noche de verano escuchamos a alguien que viene de presentar su libro más rock nacional hoy en Vino para Vos este viernes va a telonear al gran Ralph Stewart en su show de Buenos Aires Iván Noble haciendo un clásico de los Rodríguez así nos metemos y conocemos más a Babi Chicopar en los últimos minutos de este Vino para Vos de hoy la de la tarde Led Zeppelin The Who The Who The Who que maravilla y de las de ahora cual te gusta que banda de ahora de su futuro promisorio no, ahora la verdad que no estoy muy ayornado con las bandas porque soy más de solistas bien pero Rod Stewart Rod Stewart es lo más lo más me gustaba mucho Joe Cooker Jenny Choplin este no sé qué sé de todo si la música es buena me gusta todo hasta algún tema de Ricky Martin sos melómano te transporta la música te conectás mucho con la música tenés como esa cosa auditiva bueno hombre de radio me imagino que sí y conozco bastante de música me gustaba la noche cuando hacías la noche en la radio por el jazz el blues el blues me fascina BB King me encanta el blues de hecho toco blues con la guitarra mal pero toco ¿cantás Babi? eh pero mal ¿te animás? no, no siempre que me dicen voy a una fiesta y alguien me dice que cante que él canta talón no pero por timidez o porque sabes no porque cantar es para el que sabe no para el que quiere ¿los Beatles? algunos temas sí ¿los Rollings? ah más que los temas de los Rollings me gusta la vida de los Rollings me encanta la vida de ellos bien reventados bien hechos mierda vos sabés que tengo en casa una carta una carta que Marquito Gastaldi el marido de Marcela me mandó de parte de Mickey Jagger el día que murió mi mujer la tengo en un cuadro ahí ¿pero él te conocía? a mí no pero él es amigo de Gastaldi y Gastaldi me llamó ese día y le digo Marco mirá me pasó esto y al otro día llegó una moto con la carta porque él le dijo mirá un amigo se acaba de morir me mandó una carta wow qué gesto y los otros tres con él me firmaron la revista Rolling Stone la tengo en casa ¿los pudiste conocer? no pero Marcos me dijo venía a conocer a Rod Stewart también va mucho a la casa de ellos los dos sos cholulo así de pero me muero pero es lo último que hago en la vida porque me muero yo llego a conocer a Mick Jagger o a Rod Stewart y caigo de un infarto seco y ya está los que no hicieron las balas lo hacen estos dos turnos claro es muy grosso es como conocer al Pacino que también dicho sea de paso vino a Argentina y salieron los actores argentinos a criticarlo somos unos sinvergüenza pero no ver a esos monstruos te digo yo estaba comiendo en Miami en un lugar y me dicen acá comía Jenny Joplin y yo me quedé así como una novia yo a los grandes los respeto como los grandes argentinos también por ejemplo todos Luis Andrini Ángel Magaña y Carlin Calvo que es mi hermano también estoy mucho con Carlin estuvimos mucho juntos mucho 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 a los grandes yo lo respeto recién nombrabas a Cacho Fontana seguramente también lo traíamos acá vos decías si traelo está con algunas complicaciones respiratorias pero bueno estamos hablando con Anto que es amiga nuestra y siempre nos olvidamos de un grande que se autoresilió que fue el Negro Oro que tuvo 10 años de éxito en Radio 10 de 57 puntos de rating 10 años de éxito y que nadie se acuerda del Negro hoy y el Negro fue un grosso y tiene que volver a la radio todos los días le digo Mavi ¿cómo interactuás con redes sociales con estas nuevas plataformas? eso me lo maneja la producción por ejemplo Twitter no entras ¿o sí? ¿chequeás tu Twitter? no, no lo maneja toda la producción porque yo no puedo enchufar ni la ni la tostadora no, no ¿pero te enterás de las cosas que se dicen? me dicen todo claro ¿todo te dicen? ¿amisan, filtran algo o no? no, no pero lo manejan ellos porque yo la verdad que yo digo lo que hay que poner pero después no sé lo que me vuelve porque no manejo no me puedo amigar ¿y con Facebook para reencontrarte con amigos de la infancia? no, yo me encuentro por teléfono con los amigos a veces me dicen murió y no llamo más pero porque a esta edad decís che, ¿y qué es la vida? no, Pepe murió hace dos años pero ¿sabés qué pasa? es muy frío todo eso es más lindo que suene el teléfono y le digas a tu amigo ¿qué haces? ¿cómo te va tanto tiempo? claro que sí es más tarde claro que sí Mavi, cuando por ejemplo te personifican ¿no? en Bendita viste que está el Feynman está el Babi Echecopar o cuando muchas veces hacen resúmenes y qué sé yo utilizan alguna que otra frase tuya como disparador ¿eso te molesta? te lo tomás como un juego no, porque siento que son medios caranchos no me gusta que vivan de los demás porque ¿sabés qué pasa? Beto se caga de risa de Feynman y de mí y después te dicen no, vieja es con buena onda pero no es con buena onda ponete vos ponete un muñeco de pelo blanco y hacete vos o hacían las ermidas en un punto son dañinos porque después se pasan de mambo yo he escuchado a Ani Ventura que la verdad que la vi dos veces en mi vida decir que yo era misógino ¿qué es vos para diagnosticar como es un tipo si no conocés mi vida? entonces es lo mismo que yo no es el caso pero hable de Ani Ventura y digo no, esta es ninfómana y me va a decir la mujer pero vos sos loco decirme esto entonces muchas veces se han puesto títulos rotos facho gorila misógino y bueno hay que ver para ellos que es facho gorila misógino porque yo no rotularía a un tipo de marquero degenerado proseneta porque es muy grave la acusación yo más de una vez me dijo Agustín que está ahí no le hagas juicio porque es al peor pero yo he visto mirá yo le he hecho juicio a tipos que en la mediación se han puesto a llorar y le temblaba la pera y decían no, yo quiero pedirte disculpas yo la verdad plata no tengo no, yo no quiero tu guita me pedís disculpas listo pero boludo ¿cómo vas a salir a decirme de celebrado al aire? no, perdoname bueno, listo no hables más pavada de la gente que no conoces ese es el tema porque viste cuando le prenden el talin todos son graciosos y después los análisis bueno, a ver qué decimos hoy de Babi y vos le preguntaste a Babi si le gusta el muñeco si le molesta entonces la verdad que laburen conmigo o sea que usen mi imagen que por ahí no vale nada que la usen para laburar no me gusta no me gusta porque yo no uso la imagen ¿te enoja o te molestica? no, no los miro más pero hay momentos en que mi mujer estaba muy mal y estos pibes salían a hacerse los graciosos y ella sufría y no me gustaba porque detrás tuyo hay una familia si a vos yo te ridiculizo en un programa detrás tuyo hay una familia que sufre a él si lo conozco personalmente y es un gran y también trabaja con vos no lo queríamos dejar afuera ¿quién es? no digo el nombre porque quiero que sea sorpresa a ver yo hace más de 10 años que trabajo con él desde el día 1 que estoy en Radio 10 que estoy trabajando con él y un montón de cosas se aparece que trabajamos de toda la vida juntos muchos años pero igualmente desde el día 1 que nos complementamos que trabajamos muy bien estamos en la misma sintonía es un gran compañero es un gran comunicador es un gran hombre de radio sabe de radio sabe hacer radio la gente quiere saber qué es lo que dice está muy pendiente de su opinión es extremadamente gracioso es una buena persona tenemos de comer todos los días por los cajes que consigue la verdad que la pasamos muy bien con él es un buen clima de trabajo es el tipo con el que más años estuve trabajando junto en radio lo quiero mucho él lo sabe y se merece un espacio mayor que el que tiene que es inmenso pero que se merece porque eso es es un gran comunicador un abrazo Jorgito Dudes Jorgito Dudes es el 50% del ángel el talento de este tipo es el 50% de mi programa yo sin él no hubiera sido el ángel todo lo que aparece de efectos todas las locuras cuando nos disparamos cuando empezamos a hacer las novelas es todo en manos de él no solo es operador es director del programa es un genio un genio él y Godoy este Blancosera Godoy son dos tipos que yo sin ellos dos no hubiera podido hacer radio más de un año pero te contienen te saben lo que yo voy a decir antes que lo diga y ya está puesto no son genios Jorge Dudes es un genio y Godoy los dos los quiero mucho y con Jorge no sé viste que a veces hay gente con la que no sabes nada ni donde vive y sabes todo porque lloramos juntos cuando nos pasa algo es un gran tipo gran tipo muy talentoso extremadamente talentoso además él te produce el programa porque él te cuenta sus problemas y se enoja y vos salís enchufado y sos la voz de él él habló en representación del resto de los compañeros que te quieren por una cuestión de tiempo no llegamos a poner a todos pero la intención es escuchar a los referentes a los pilares más más fuertes Javi querido muchas gracias gracias a vos es un placer tenerte de verdad no me voy a cansar de decírtelo vamos al último segmento que es el me aculpa es el segmento para muchos más emotivo del programa el más emocional el más sentido y tiene que ver con hacer un ejercicio que vos lo vas a saber hacer muy bien porque sos un hombre de medios de años enteros la idea es atraernos de las cámaras de las luces de los monitores del estudio de televisión y seguir un poco en esta tesitura que planteamos desde el comienzo que es hablar de corazón a corazón decir lo que pensamos lo que sentimos y tal vez escuchar a Ángel ¿no? escuchar al ser humano escuchar al al papá al hombre al hijo contar alguna experiencia o alguna situación que te esté pesando que te moleste que te duela y la que te quieras arrepentir la idea es hacer un pequeño mea culpa si lo sentís y contarnos algo sí, no la verdad es que estoy pasando por un momento bueno de mi vida porque encontré el egoísmo y con el egoísmo me doy cuenta que es el si no estoy bien yo no están bien todos los que me rodean muchas veces en esta carrera tenés mucha gente que se cree que sos de ellos y no te dejan respirar y te filtran y te tienden así medio sofocado hasta que uno ya decís chicos no me jodan déjenme libre déjenme ser un poco a mí ya cumplí como papá cumplí como marido cumplí como todo este es mi momento para mí este es el final de la ruta donde puedo pisar el acelerador y vivir como yo quiero y si algo te sirve lo que me reprocho es no haberme disfrazado de oso panda en el jardín de mis hijos de no haber estado más tiempo con mis hijos y no verlos crecer yo me arrepiento siempre de no haber compartido más tiempo con mi familia pero una vez mi hijo cuando murió Adriana me dijo cuatro cumpleaños te esperé y vos no viniste yo estaba de gira y yo le dije pero si yo iba ¿quién compraba la torta? porque siempre el único que laburó fui yo pero tendría que haber igual si no lo hacía no estaba acá esta carrera es una carrera donde la gente no lo sabe pero deja jirones en el camino la gente cree que todo risa y toda alegría dejás tu tiempo tu vida dejás todo porque donde donde te paraste otro se sienta en el banquito y hasta que el banquito no es tuyo tenés que estar sentado entonces pasé demasiadas noches en Puerto Madero comiendo con gente de la tele para conseguir un trabajo pasé mucho por la calle consiguiendo plata para que mis hijos coman pasé mucho tiempo de mi vida levantándome de fracasos y lo único que me quedó porque sacrifiqué lo que más quiero que fue tiempo para disfrutar de mi mujer y mis hijos cuando los tenía ahora cada uno tiene su vida y ya no está y es momento que yo disfrute de mi vida como la pueda armar a partir porque no hay un GPS para la vida ni un libro que te diga eso sí estoy tratando de rearmar de los pedazos de mi vida y hacer una vida nueva para vivir lo mejor posible este señor es un tipazo es un tipazo nos encantó haberte conocido un poco más un honor haberte recibido para vos sabés que te quiero mucho espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias sos un hijo de la tele para mí así que te quiero mucho yo también lindo a tus órdenes gracias un grande marianito pasó gracias gracias por esta noche por esta esta noche especial en vino para vos gracias gracias nos encontramos mañana a las 10 de la noche si Dios quiere aquí por el aire de Casetado chau marianito gracias chau gracias chau ¡Suscríbete al canal!